Bueno, señores, hoy va a estar fuerte esto, va a estar fuerte porque el sistema jurídico dominicano que lamentablemente, como quien dice, ha fracasado. En ese fracaso quiere llevar la justicia y venderla al mejor postor. Y así no. Así no lo vamos a permitir. Miren, señores, bueno, es muy fuerte lo que voy a hablar, especialmente porque empecé a hacer un live hace un momento sobre esto, pero sabía que la gente iba a llegar tarde y creo que esta historia hay que saberla completa. Esta historia que no está siendo dicha completa, que se está vendiendo la justicia con esas funciones públicas que dejó el PLD para controlar la República Dominicana, aún cuando salieran del poder. Con fiscales que deben ser cambiados, que son peledeístas, personas vinculadas directamente a vender expedientes, se han separado unos cuantos, pero esos no son los únicos perversos. Y si le dejan la mujer, si le dejan a fulano adentro, sigue siendo una monstruosidad. Lamentablemente, una persona como César el abusador que acarrea ese odio, porque eso es lo que un chota, pero no solamente un chota, es malo, es un tumbador. ¿Entiendes? Cuando tú ves un hombre tumbador, que no tiene palabras, yo no sé cómo las autoridades americanas van a poder utilizar los testimonios de César, porque César dice mentiras todos los días. Yo no sé cómo el caso de David Ortiz, David Ortiz no se pone los pantalones ya y decide hablar de César el abusador, porque nadie con sentido común lógico puede comprar bajo ningún concepto la idea de que mandaron a matar al primo o a un pana, a David, no me acuerdo el apellido del otro, del tipo, los mandaron a matar, lo tuvieron solo en un colmado cerrado y esperaron que llegara Joel López y David Ortiz tuvieran juntos para darle un tiro a otra persona que no era ninguno de ellos. Cuando el otro estaba solo en el negocio, le esperaron los sicarios dos horas y pico a que llegara David Ortiz y le dieron el tiro a David Ortiz, arriegándose con una figura pública como Joel López y otra como David Ortiz. Lógico, David Ortiz es mucho más grande. Joel López es una persona del medio de nosotros, pero David Ortiz es mundial. Entonces, ¿quién en su sano juicio, teniendo al que quiere matar solo en un sitio? Espera que lleguen las personas que los conocen en el medio nacional y las personas que lo conocen en el medio internacional para darle para abajo. O sea, es estúpido. Eso no se lo compra nadie. Y eso yo creo que David ya tiene que tomar carta en el asunto, porque ese expediente está basado en el aire. Creo que hay personas que necesitan una defensa legal real, que se dejen de manipular esos expedientes como se manipulan, porque esos expedientes ¿tú quieres ver cómo se manipulan? El gobierno dominicano representado por el Ministerio Público dijo públicamente, tengo que buscar la publicación, pero lo dijo, recuerdo que lo dijo, que fue gringo, yo lo publiqué, si mal no recuerdo, que fue gringo que mandó a matar a Jerry Cordero. Y en el expediente, en el expediente sacaron a gringo, sacaron a gringo porque el gringo iba a meter al medio a César. En el caso de Jerry Cordero. Entonces vemos cómo un César maneja sus tentáculos a través del Ministerio Público para vender la justicia en casos. Miren, señor, yo no estoy de acuerdo que la justicia se venda, pero cuando lo hacen tan a la clara, lo que da es asco. Lo que hace ver cómo en República Dominicana no hay, no hay ni ni pudor. Ayer Pascual Cordero dijo que le dieron 400 mil dólares al fiscal para sacar a gringo. Yo no estoy, yo no estaba ahí para saber si le dieron, si le dieron el millón de dólares o no. Digo, los 400 mil dólares o no. Pero si se lo dieron o no se lo dieron, ¿por qué si tú dices que el autor intelectual es uno? Tú lo saca para dejar a los sicarios. Y dicen que te dieron unos cuartos. O sea, yo digo, no, fulano mandó a matar a fulano a través de fulano. Ahí tiene que ir en el expediente el que mandó a matar y el que mató. No, bueno, 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 pero no vamos a quitar el que mandó a matar. O sea, que nada más el sicario que cogió los cuartos es el que tiene que chuparse los 30 años. O sea, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, pero vamos a hacer la historia más real todavía. Vámonos, vámonos al meollo. A mí me llegan muchas informaciones. Cuando yo digo muchas informaciones, es muchas informaciones. Siempre me están dando datos. Pasó esto, pasó lo otro, esto y aquello. Pero siempre alguien que tiene un interés le gusta agregarle una colita. Hay algunos que no, hay algunos que están probados ya que bajan el dato completo, pero hay gente que tiene su interés y te baja con la colita de él. Te dice el 90 por ciento del dato real, pero te le cambia el final. Ejemplo de eso fue cuando yo hablé con César el abusador que quería que yo inculpara en medio del bollo de nosotros, que yo dijera que había sido había sido Víctor Hugo el que había mandado a matar al primo y que por eso le dieron al al. Si recuerdan, fue primicia que yo saqué una publicación diciendo esta es la persona que van a inculpar. Yo nunca dije que era culpable. ¿Por qué yo no dije que era culpable? César me dice a mí el jefe de la policía, Ney Aldrin, el jefe de la policía anterior. No, no di qué. Y yo ya sabemos quién es. O sea, el capo y el jefe de la policía saben quién fue. Y digo yo, ajá, si fue fulano de tal por un problema de ellos del pasado. Yo ajá. Y lo sabemos yo y el jefe de la policía nada más. Y digo yo, ajá. ¿Cuál era la posición de Ney Aldrin anterior a esa? El D-Cring. ¿Dónde era que tenía Pau el César en la policía? En toda la institución porque pagaba caldo, pero en el D-Cring era la que lo escoltaba a su casa. Y digo yo, vaya, vaya. ¿Y por qué van a mandar a matarlo a él en un sitio donde hay funcionario público, donde hay, perdón, gente del medio? Bueno, había un funcionario público, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, quizá no sabe, pero había, había gente del medio y mandar a matar a otra persona en ese momento. O sea, ¿cuál es el interés? Porque yo no mandaría a matar bajo ningún concepto a una persona que yo quiero ejecutar, que no suena ni hace nada. Yo no he mandado a matar a nadie nunca, pero no soy bruto. O sea, pienso que como tú mandas a matar a una persona y lo vas a hacer, aunque tú seas el más bacano del mundo, donde hay personas del medio. O sea, que eso va a sonar por todas partes. O tú no lo vas a poder apagar si se complica, si ni nada. O sea, eso es estúpido. Entiendo? O sea, nadie, nadie es tan estúpido. Entonces, pan, pan, se le tiran, le hacen el operativo perfecto. Yo publico eso como primicia. A la semana lo están sometiendo a Víctor. Víctor, la familia tuvo que llamarme a mí a hacer el video en vivo para que no se lo mataran. Yo fui, yo fui el primero que subió el video en vivo. Él ahí, él ahí para que no lo mataran porque lo iban a matar. Y estaba yendo a un sitio que cuando yo hice la publicación, cambiaron el sitio porque llamaron a una persona y dijeron si lo matamos ahora, se complica porque eso era pan, pan, muerto. No hablo. Te habito un muerto. Habla. No, no, no. No pueden parar a dar testimonio. Aunque hablen, no pueden pararse a dar testimonio en un tribunal. Entonces, perfecto. Así es que opera César. Porque la persona sospechosa número uno, que es César, por temas que hubo entre ellos, problemas, chismes y vainas. ¿Por qué esa persona va a meter al medio a otra cuando los sicarios duraron tres o dos horas y media con la persona que supuestamente quería matar sola en el negocio de día con los motores? Sin embargo, no, 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 no. Vamos a esperar que lleguen las celebridades. O sea, es estúpido. O sea, eso es estúpido. Pero ese es el modus operandi de la policía de nosotros, los fiscales de nosotros. O sea, burlarse en tu cara y decíste una cosa que no es sin miedo. César, Emilio Peralta, una persona que no tiene palabras, porque hay capos que tienen palabras, pero César, todos saben que no. César te dice una cosa y te dice otra mañana y otra pasado. Entiende. Entonces, cuando tú agarras y vienes en diciembre del 2019, a mí me contactan. Informante que uno tiene, gente que le da información a uno. Jerry Cordero regresa a finales de diciembre de Europa de viaje y a mí me contactan y me dicen a Jerry lo van a matar. Pero hay unos cabos que ni chino sabe que yo voy a estar en este video. Que los estuve pensando y creo que deben salir a la luz pública porque quieren evitar hacer justicia. Y a Jerry Cordero usted le va a tener que hacer justicia. La República Dominicana tiene que hacerle justicia porque no es verdad que una persona a todo el mundo le quieren hacer justicia, pero cuando hay cuarto de uno de los al lado, entonces no. Oh, no, pero espérate, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces agarran, verdad? El caso de Jerry Cordero me dicen, miren, a Jerry le están dando seguimiento para matarlo. Y digo yo. Lamentablemente, Jerry se había contactado conmigo porque hay un problema anteriormente. Jerry se contacta conmigo a través de un abogado y dice que quiere así, que quiere ayudar a la causa. Yo a todo momento creo que es infiltrado de César por la amistad que hubo en un momento entre Chino y César un tiempo atrás. Yo no lo yo no sabía que no tenían nada que ver. Yo no me la podía jugar. Entiende? Entonces yo él me llamó, me dijo que quería que lo dejaramos así, que que en total amistad. Realmente el abogado que me habló me pareció muy confiable. Me habló clare huevo. Yo le dije, mire, hermano, no hay forma. Lamentablemente César me quiere. Me dice sí, pero que eso no tiene nada que ver con él. Y le digo yo. Lamentablemente yo no me puedo arriesgar porque es mi vida. Entonces yo no te puedo decir a ti una cosa por otra. Ni me interesa el dinero. Ni puedo decir que lo voy a dejar así porque lamentablemente yo tengo que cuidarme mi vida. Entonces no hay panadería. Entiende? Se lo dije en ese momento. No tengo problema personal contigo. Si me dejan tranquilo, bien. Y si no, entonces ya sabes. Perfecto. Me llega la información que lo quieren matar. Digo yo en ese pleito no me meto. Qué ocurre? Pasa un tiempo después. Lo matan meses después. Me dan, me dan, me dicen que hay un seguimiento. Otras personas me dicen mira a Jerry le van a hacer esto. Y en una me dicen lo van a matar en su cumpleaños. Y digo yo no sé, pero hay informante, como le digo, te dan una colita que sí, una colita que no, par de cosas. Me estaba dando cuenta que era gente de César. Porque César siempre hay una característica que él le manda, decía la gente o los manda a él los mensajes con perfiles que jamás voy a revelar en público que que tú te das cuenta que él, él tiene como una mecánica de la mentira que es descubrible, quizá para alguien como yo, no sé para todo el mundo, pero yo vivo de eso, inteligencia. Entonces él tiene unos patrones muy específicos. Después tú hablas mucho con él y tú te das cuenta cuando el mensaje viene. Entonces yo no estoy tan seguro. Yo digo cuida si te quiere que yo me guille o qué es lo que pasa. Ahora vamos para atrás. Resulta que un amigo, y salió en video, de Jerry, Jeffrey, el desacatado y un par de gente más, habían ido a mi casa. Por eso era mi vaina con Jerry y con Chino, porque gente cercana a Jerry había ido a mi casa. Jeffrey, el desacatado, que lo mataron. Yo subí la foto y otras y otro par de personas más. Esas personas, digo yo, no me puedo meter ni ayudarlo, porque yo no sé con qué es lo que es. Si es Jerry que está hablando por él, si es César con Jerry, si es quién, qué es lo que me quieren hacer conmigo. Hay un lío de que de unos aparatos, qué sé yo qué, que tuvieron que ver y que por eso fue que César los mandó a pagar. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo realmente que a Jerry Cordero sabía lo que César había mandado a hacer, porque César, el día que yo me voy en la madrugada, dice sal de tu casa para matarte. Sal de tu casa. Tú no eres un hombre, sal de tu casa. Yo salí de mi casa en un convoy con una ametralladora todito, pero de madrugada para coger mi avión. Jeffrey aparece, vehículo de él, placa y todo. Yo lo subí, todos los datos, frente a mi casa para el día después. Entonces, al parecer, César, para que no hubiera problema conmigo, porque yo le tengo un expediente a César aquí, en Estados Unidos, para que esa persona no pudiera hablar en un momento dado, porque yo lo tenía ubicado a Jeffrey, a Jeffrey lo agarré en el barrio, tenía fotos de él en el barrio, tenía de todo, yo tenía ubicado a todito. Entonces, ¡pam! Matan a Jeffrey, mataron a todito, los que pudieran saber que César me mandó a matar. Se lo lambieron. No que Uquea, desde que César empezó a cantar como un pavo fuera, y aquí, en Estados Unidos, hay un expediente de que él me quería matar. Ahí mismo hizo así. ¡Pakiti! Se empezaron a llevar todo. Entonces, hay una teoría que hubo unos aparatos. Yo creo que pudo haber un tema de unos aparatos, pero aparte del tema de los aparatos, yo creo que César quería limpiar de cualquier forma, y también hacerle un daño a Chino, porque él le tiene una envidia muy fuerte a Chino. Porque Chino, todo el mundo lo quiere. Sin embargo, César es muy odiado. Es muy odiado. Y la envidia no mata, pero César se le ve lo envidioso de lejos. No me hay que oír los audios de él. Entonces, cuando tú tienes esa circunstancia, di que fue por los aparatos, pero César se la envió a todos los sicarios que estaban cerca de esa zona y que podían saber la información que habían cruzado por mi casa. El único, el único que no salió, fue la forrón, el del hijo de gringo, de Manolito, que también le dio seguimiento a un vehículo de mi gente cuando yo no estaba allá, creyendo que yo estaba allá. Le cayeron atrás y era la guagua de Manolito, la forrón, el hijo de gringo, que fue, según informaciones tenemos reveladas hasta ahora, el intermediario para el pago de los sicarios, según informaciones que nos dieron. Entonces, en ese corre, corre, es que el gringo se mete él para que no metan el hijo y el hijo también tuvo que ver y él ya está condenado a 30 gringo. Entonces, ¿qué ocurre? Antes de que mataran a Jerry, viene Chelo y sube qué sé yo cuántos mil dólares diciendo que yo le estaba pidiendo 10 mil dólares. ¿Esto es el diablo? 10 mil dólares a un raca-vaca. Entiendo, o sea, esto es increíble, pero es cierto. Entonces, se inventó ese chisme, esa polémica, y después subió 40 mil dólares con un billete que había recibido. Ese fue el pago para matar a Jerry Cordero. Cuando él empieza a subir ese billete, todo el mundo me pasa esos cuantos. O sea, no los cuantos del dinero efectivo, que ahora lo tiene la policía, me imagino, sino me pasa el video con los cuartos. Y digo yo, oh, ¿y de dónde sacó este tigre? Un tigre que tenía, tenía un guillo de oro hueco. ¿Entiendes? Y ahora este tipo con este efectivo arriba, para una persona así, es mucho dinero. Tú dices, aquí hay, aquí hay un gato en Tremacute. Digo yo. Y digo, pam, pam, al tiempo matan a Jerry. Hay muchas pruebas indiciarias de que Chelo cogió su cuarto. Porque otra cosa, la gente dice, no, porque Chelo, Chelo no fue el otro sicario. Yo no tuve nada que ver, pero mencionan a Chelo. Chelo y gringo. ¿Cuántas fotos quiere el Ministerio Público? De gringo, de gringo con Chelo en la policía, en la victoria. ¿Quién era que vivía lambiéndole a gringo todos los días? ¿Era Chelo? ¿Quién es que manda a matar directamente a Jerry Cordero? Gringo. ¿Quién sale de la cárcel poco antes y de repente le meten un billete en la mano? Chelo. No hay que ser científico de la NASA, ni hay que ir. Los sicarios, ¿de dónde? ¿Quién era el jefe? Chelo. Entonces no hay que ser científico de la NASA, no hay que haber ido de que... No, porque nosotros hemos descubierto la técnica de Elon Musk y ahora la hemos perfeccionado para llevarlo a otro nivel y entender lo que está pasando en la criminalidad dominicana. No hay que hacer nada de eso, hermano. Porque hay que sumar. Entonces, cuando meten al medio a César, aparecen unos 400k americanos, según nos dicen informantes, y al chino también se lo dijeron. Y a mí me lo dijeron por mi lado, que hubo 400k para sacarle al dependiente. Entonces el ministerio público dice primero que el gringo fue el que lo mandó a matar para no meter a César, pero como la fiscalía está permeada todavía por César el abusador y él tiene cierto control desde Colombia, aunque, aunque, esos son los funcionarios públicos que él todavía le queda control porque César ha perdido mucha fuerza fuerza porque ese tigre choteando y armando lío desde allá, los que se están jodiendo son los que están en RD. Porque todos esos sicarios se jodieron porque César está allá. Y esos tipos en confesiones que yo subí claramente hablan de César. Entonces, César manda a gringo que es operativo microtráfico en República Dominicana. Recuerden el video que les expliqué que hay capos exportadores y hay microtráfico. El microtráfico controla las calles. El capo exportador tiene su seguridad pero se vale muchas veces del microtráfico para tener la gente en la calle, los soldados. Pero el microtráfico es el que más contacto tiene con eso. Entonces, César se valía de muchas personas para eso, una de esas gringos. Entonces, con gringo mandan a darle para abajo a Jerry Cordero. Utilizan el hijo, Manolito, el tacita, la vaina, el seguimiento, las redes sociales, la gente de César chequeando, etcétera, etcétera. Van y le dan. Matan a Jerry Cordero. Cuando lo primero que yo hago es decir, porque ya yo tenía mucho de los datos y yo digo como que mataron a Jerry y fue César, Chelo. Cuando el chino empieza a investigar la investigación para poder lograr que se dijera el Ministerio Público que César estaba en esa vuelta, que gringo estaba en esa vuelta, perdón, para poder lograr que se avanzara la investigación. Yo tuve que hacer presión mediática 24-7, buscar informante, hacer de todo y chino también hacer lo mismo por su lado, porque en República Dominicana no hay justicia, especialmente cuando hay dinero. Y cuando logramos que se someta, se pida orden de captura de Manolito, llevan el celular a Puerto Rico, sale la información de todo, o sea, está todo, cuando está todo ahí ya, aparece que el fiscal dice, ellos dicen, no, pues entonces, gringo, esto y aquello, preparan todo y de repente quitan al autor intelectual. Lo que pasa es que el gringo dijo que si metían a Manolito, él iba a cantar con César. Entonces, para que no fuera a cantar gringo, vamos a pagar esos cuartos para que tú no tengas el expediente y todos felices. Pero es un expediente sin pie ni cabeza. Es imposible que tú no te, que tú tengas un sicariato, un asesinato si no hay una premeditación. Y la premeditación, ¿cuál es el motivo? ¿Lo mataron porque no? Nosotros lo acechamos y tú, ¿por qué? Porque lo decidimos. ¿Usted es un asesino en serie? No. ¿Usted es un asesino patológico que se bebe la sangre del tigre y pone el cerebro en la nevera o el hígado en la nevera para picarlo después? No. Entonces, tú, un sicario, ¿cuál fue el motivo? El motivo fue que te pagaron por eso. Entonces, ¿quién te pagó? Si no, no hay expediente. Fulano de tal. Ah, pues fulano tiene que estar aquí porque ese es el autor intelectual. No existe otra forma de ver, de ver jurídicamente un caso. O sea, tú lo estás tirando para que se pierda y por eso han tratado de sacar a gringo para que gringo no meta al medio a César. Pero ya, ya lo han dicho los sicarios y todo el mundo. Se sabe, se sabe que fue César que mandó a matar a Jerry. Se sabe que fue a través de gringo, que gringo a través de su hijo pagó, Manolito. ¿Eh? Se sabe que se dio un dinero para sacar eso. Pero no vamos a parar hasta que eso se resuelva. La procuraduría se supone que cambió. Pero yo sé, hay muchos ficales perversos, las ratas que estaban con César, salió una de las ratas más grande, grande y calva. Pero no quiere decir, no quiere decir que no hay tentáculos adentro, ni novias adentro, ni mujeres adentro, ni hombres adentro, pareja de uno, otro que se yo qué, no quiere decir que no hay un alcance muy grande allá adentro. ¿Eh? Y ese alcance que hay allá adentro tan fuerte es el que permite estas negociaciones. Es el que permite estas negociaciones que quieren dar al trasto con la justicia porque César cantando como unas habladoras por allá quizá cosas que dice son ciertas, yo no digo que no, pero la mayoría estoy seguro que son mentiras y hay otra que la está armando ahora para quedar bien y entonces su negociación se va a pique con intentos de homicidio de un ciudadano norteamericano. Se va a pique con actos de sicariato estando ya fuera del país. Hay muchas cosas que entorpecen asesinato de Gaddafi porque fue mandado a matar y fue consecuencia de suerte de sicariato cuando mataron ayer y mataron a Gaddafi y Gaddafi era ciudadano americano. ¿Entiendes? Entonces es difícil pero también hubo intentos de homicidio a un ciudadano americano. ¿Entiendes? Entonces cuando tú tienes todas esas circunstancias César no va a regresar en cinco años como él me dijo que quiere llegar ni en diez porque su credibilidad en los tribunales de Estados Unidos va a estar muy comprometida pero sobre todo jurídicamente hablando es muy difícil que él pueda negociar con una querella con ciudadanos americanos envueltos porque eso son otras cosas y yo te puedo negociar una parte pero no la otra porque ya eso escapa de jurisdicciones ah no mira vamos a tratar de apagar eso que se yo que aquí no es blanco y negro aquí hay aquí aquí hay un sistema que hay que respetar aunque se hacen su trampa aquí en Estados Unidos igualito que en RD pero menos es menos proporcional no puede ser tan público y son ciertas cosas nada más o sea no es a lo loco tampoco ¿entiendes? así que para que tengan claro lo que está pasando César Emilio Peralta es el responsable y el que mandó a matar a Jerry Cordero a través de gringo Mesa Beltré a través de él fue quien mandó a ejecutarlo la historia está ahí él quiso limpiar a los sicarios de Jerry también no solamente los sicarios que estaban que eran amigos de Jerry perdón porque Jerry no tenía sicarios que yo sepa por lo menos gracias a Dios me salvé de la gente que estaba alrededor de él pero hablando de Jeffrey específicamente que era sicario que estaba ahí se lo llevaron a todo entonces había motivo suficiente con el tumbe con que sabían que César había utilizado personas para darme seguimiento del entorno del o sea que Jerry sabía demasiado Jerry sabía demasiado y cuando Jerry me contactó que me dijo mira yo no tengo nada que ver con lo que él está que se yo cuánto patatín pero Jerry sabía entonces si Jerry sabía aparte del tumbe era todo beneficio para César llevárselo era todo la única persona beneficiada era César porque porque las personas del entorno de Jerry la había usado para darme seguimiento para hacerme una maldad la gente del entorno de gringo también entonces a gringo él lo controla pero a Jerry no entonces aparte de eso hubo un tumbe de unos cuartos durísimos que hizo César y también Jerry sabía decirme ese hombre oiga lo único que está haciendo César es tratar de salir de salir de allá de su cárcel y cree que va a volver como entre meses como que él no es nada y como un superhéroe a la justicia dominicana y va a llegar y va a andar en su Ferrari yo fui fulano y yo que soy que se yo quien o sea el tigre tiene una desconexión con la realidad y se ha creído una película como que él ve muchas películas de vaquero recordemos que él no es un capo de lo que hacía su vaina en su mundo que hay preso en Estados Unidos y vuelve ya César era una alarma de carro alpine nueva en un parqueo con dos paredes alrededor y todo el mundo durmiendo al lado de la mañana sonaba más que una alarma de carro nueva entonces entonces la gente ruidosa si no se le dan tanto beneficio y no es tan fácil de negociar porque vuelvo y repito Coto se fue a Coto se lo llevaron Coto era un hombre poderoso pero que ruido hacía Coto Coto negocia lo que sea y es fácil y un día llegó Coto en par de años y ya y que pasó y Coto llegó el diablo ya porque él no se puso a sonar él no se la pasó haciendo haciendo películas y dando papaya todos los días César sí yo doy galletas en la calle con mi seguridad ando con los policías al lado y que se yo que y estoy preso y voy mandando mensajes y saco mis fotos aquí como yo estoy un rey en la cárcel de Colombia y que se yo que para vender tatu y de todo es una diva yo siempre he creído que César batea para la dovia es una diva que le encanta el sonido una sonidista Alexandra una niña al lado de César pero César me escribí me decía cuál es el pleito de hoy que me estoy consiguiendo seguidores contigo César hacía eso César hacía eso entonces cuando tú tienes una persona así de sonidita el gobierno americano puede negociar contigo hasta un punto porque tú eres un alarme carro papio sí cómo podemos negociar contigo el sistema está hecho para negociar con uno para atrapar a otro pero si tú lo que vives haciendo ruido tú no generas problemas y tú eres un capo tú no eres una doña de la caridad y tú no eres una diva y tú no eres un tigre del medio de estos tipos evitrónicos que están haciendo su van no marito entiende usted un macosauro con cara de loco que es lo que está dando problemas y mandando matar gente y todo el mundo lo sabe o sea ni tanto ni tampoco o sea socialmente es muy difícil muy difícil y esa es la realidad y por eso le hice este video para que se educaran para que no le vengan a vender manga por hombro con otras historias independientemente de todo y lamentablemente el caso de César el abusador hizo mucho daño a la república dominicana ha hecho mucho daño a la sociedad dominicana pero se va a hacer un ejemplo con él y vamos a velar para que esa persona ese antisocial no siga haciendo daño y que pague por la mayoría de lo que ha hecho así que ya ustedes saben ha sido muriático ha sido salsílico y ha sido un placer chau chau